El programa Gente que Cuenta, en el que colabora la socoyamina Teresa Zarco, está buscando mujeres que quieran participar en el programa de este jueves, titulado Pijas contra Marujas. Se están buscando mujeres que respondan al perfil de Maruja, así que si alguna socoyamina quiere participar en este programa, puede ponerse en contacto con el teléfono 926-539-421, donde se le dará más información.